Muy buenas a todos mis saurios, hoy os traigo la review de la figura del Chilesaurus de la marca de figuras Papo. La verdad que es una figura muy interesante y la quería tener en mi colección. También he de decir que es la primera figura de Chilesaurus que tengo y pues la verdad me ha encantado muchísimo el diseño que tiene. Papo está realizando últimamente un trabajo muy bueno, sobre todo con los reptiles marinos, ya sabéis como es el Mosasaurus del cual tenemos review en el canal. El Cronosaurus que se ve muy 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 chulo, la verdad que esa figura es increíble. Y después van a sacar figuras como son el Ineosaurus o el Concavenator que se ven un poco diferentes a lo que suelen ser esas figuras. Pero igualmente parecen figuras muy originales en cuanto al modelado e incluso al pintado. Y bueno vamos a quitarle la etiqueta a lo primero ya que tiene una etiqueta aquí enganchada. La verdad que esta figura es muy bonita, la quería tener pero ya porque sé que Papo ha hecho auténticos trabajos increíblemente detallados y este es uno de ellos. Además la coloración me gusta mucho. Y bueno pues ya fuera de su etiqueta, también deciros que la etiqueta se puede guardar aunque no tiene información adicional ni nada. Pero yo por más que nada por tenerla, siempre suelo guardarla. Y nada pues voy a explicaros quien fue el Chilesaurus o Lagarto de Chile. El Chilesaurus Diego Suareci fue un dinosaurio con una combinación muy extraña de heterópodos, saurópodo y ornitisquio. Fijaos que locura eh. Que habitó lo que hoy es Chile en el periodo jurásico tardío hace 145 millones de años. Con unos 3 metros de largo y 1 metro de alto aproximadamente. Se movía con sus patas traseras, además su mandíbula estaba preparada para cortar muy bien la vegetación. Solían ser abundantes y vivían en manadas muy reducidas. No se sabe si digamos convivió con animales. Solo se sabe que podría ser que se encontrasen restos de cocodilomorfos, saurópodos como diplodócidos y titanosauridos. Por lo tanto no se tiene mucha información de este dinosaurio. Además como podéis ver en la figura no tiene las típicas protoplumas que tendría este tipo de dinosaurio. Y por lo tanto todavía se tiene esa incógnita de si tenía protoplumas o no. Bien pues dicho todo esto vamos a medir la figura. A ver cuánto mide este Chilesaurus. Vale pues mide unos 14 centímetros de largo y hasta la punta más alta de la cola mide unos 8 centímetros. Y bueno pues la verdad esta figura gana muchísimo en detalle pero lo mejor de todo es que tiene la mandíbula articulada. Como habéis podido ver. A ver que se pueda ver mejor. Ahí. Tiene la mandíbula articulada y pues se ven los dientes dentro. Y como podéis ver se ven los dientes dentro de la figura muy bien detallados junto con el paladar, la lengua y por supuesto el ojo que si me deja enfocar. Ahí. El ojo se ve muy bonito, muy detallado. Y me encanta este color que tiene por aquí azulado. La verdad podría ser dimorfismo sexual y ser un macho. Muy chulo eh. Los detalles que tiene por la zona de la mandíbula. Es increíble. Y luego le puedes cerrar la mandíbula y hala. Y nada pues lo que es el color de la figura, la pose, todo. La pose también está muy bien. Aunque hubiese gustado una pose un poco más erguida pero bueno. La podemos utilizar en algún diorama en un futuro. Y tiene un color así como el de un lagarto. Si os fijáis la tonalidad es muy de un lagarto. Por la combinación entre marrón y verde. Las patas delanteras. Y las traseras como hemos dicho que eran muy fuertes. Y muy preparadas para correr. La cola la verdad muy bien realizada. Muy dinámica la pose de la cola. Y aquí vemos pues estas. Esta especie como de espinas. Que la verdad es que es una licencia que se ha tomado papo ahí. Para hacerle a esta figura. Y bueno pues lo que es la zona de la barriga. También se ve muy bien con un color más claro. Ahí podemos leer papo 2020 y algo. No se puede leer. 2020. Y pues fijaos lo que es la musculatura. Los pliegues de la piel. El trabajo de papo se nota en ese modelado. Que tiene la figura el ischion. Se ve muy muy bien la figura. Pues nada. Aquí está el chilesaurus. De papo. Vamos a ponerlo así mirando hacia adelante. Distintas poses. Y bueno algunos me dirán. ¿Dónde la has conseguido? Pues la he conseguido por Amazon. Ya que aquí en mi pueblo es muy difícil ver figuras de papo a la venta. Se vende Slate. Incluso las falsas papo también. Pero las auténticas de papo no las venden aquí. Las venden en Amazon. O las puedo conseguir mejor dicho en Amazon. Y en Latinoamérica. Pues obviamente tienda de dinosaurios. Que trabajan mucho con papo. Y paladinos también. Suelen tener bastante papo. Y la verdad que es una figura muy bonita. Yo la recomiendo muchísimo. Si no tenéis la figura. Ya sea por temas de tener un chilesaurio en la colección. Como por si sois coleccionistas de papo. Sería una figura muy muy recomendada. Para cualquiera que vaya buscando algo así. Es que me encanta el texturizado. Es que se ve muy bonito. Se ven estas manchas. Se ven muy chulas. Y bueno pues. Nada más. Dicho todo esto. Voy a pasar. A hacer la comparativa. Así que. Voy a por unos dinosaurios. Y bien. Aquí traigo la figura. De la misma marca. Como hemos dicho. Que habitó junto a Cocodrilomorfos. Pues traemos a uno. A un Caprosucus. Que vale. Pues obviamente no sabemos exactamente. Que dinosaurios es con los que convivió. Pero bueno. Pues traigo este. Que la verdad que está muy chulo. Al lado de este Chilesaurus. La figura en sí. Del Chilesaurus. Ya de por sí. No está a escala 1.35. Igual que este. Entonces es difícil también. Traer más figuras. Así de. De su misma escala. ¿No? O sea. Es difícil. Y pues eso. La verdad que. La pose también es. Ahora que lo veo. La pose de los dos. Es muy parecida. Es por no decir idéntica. Porque. Tienen la cola levantada. El cuello levantado. Y en esta pose. Así como las patas. Inclinadas. No sé. Curioso. Y también. Pues. Voy a traer la figura. El Presto Sukus. De Safari. Que bueno. Pues. También. Esta es otra figura. Que. Que digo. Pues mira. No la he sacado mucho. Pues la saco ahora. Y bueno. La coloración de este Presto Sukus. También está muy bien. Las cosas como son. Es que ya no caben. Dejad así. Porque no caben. Y ya pues. Para finalizar. Voy a traer. Otra figura. Pero esta vez de colecta. Que. Como evitó. Junto a Diplodócido. Y de Jurásico. Pues. El único que estaría. Digamos. En su época. Que es el Diplodocus. Este Diplodocus. Que la verdad. Su coloración está muy bien. Y pues eso. La verdad. Que la figura en sí. Es muy bonita. Y nada. Pues lo dicho. Si. Si os ha gustado. Mucho esta figura. El Chilesaurus. Dale un fuerte like. Y nada. Daros las gracias. A todos vosotros. Por el ánimo que me dais. Y por el apoyo. Y un fuerte abrazo. Desde la Dino Cueva. Y nada más. Nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.